Hola, hola, ¿qué tal amigos? En este video les muestro una forma rápida para conseguir descuentos de hasta 90% en Aliexpress y lo haremos usando unos cupones que ya te mostraré en unos minutos cómo encontrarlos. Para hacerte una demostración ya seleccioné unos productos antes de comenzar a grabar y me dan un total de 82,31. Este es mi código que también busqué, así que lo aplico en este momento e inmediatamente puedes ver el descuento. En este caso el cupón que yo usé es de 50 euros, pero hay otras variedades de cupones y lo escoges según la cantidad de cosas que vayas a llevar y ya ves lo que te conviene. Entonces apliqué mi cupón y ahora solo tengo que pagar 32,31, es una diferencia muy muy grande. Ahora te voy a mostrar cómo conseguirlo porque la verdad es muy sencillo, solo necesitas de tu navegador y vas a buscar esta página que se llama cuponsecreto.com que es una página de códigos promocionales para muchas tiendas que seguramente ya conoces. Acá todos los cupones son verificados y son gratuitos. Cuando digo verificados me refiero a que son totalmente válidos para la tienda de Aliexpress, la página de Aliexpress, no importa el país en donde estás, así que no vas a tener problemas a la hora de aplicar tu cupón. Bajamos y aquí vamos a ver Aliexpress, cupones especiales, aquí dice que quedan 312 cupones, pero no te preocupes, la página siempre actualiza códigos nuevos, así que no te vas a quedar sin un cupón. Yo voy a escoger este de 95% de descuento, la verdad es que haría que mi compra sea prácticamente gratis, así que lo selecciono. E inmediatamente aparece el código, pero a la mitad, esto no se va a desbloquear hacia el momento, hay algunas veces que sí tenemos que completar algún captcha o quizás bajar alguna app de la tienda de aplicaciones y usarlo unos pocos segundos, esto sí lo haces desde el teléfono. Igual esto varía mucho, hay algunas veces que se desbloquea ya, así que mejor desbloqueamos. Y así sucedió en este momento, ya se desbloqueó, regreso y acá se está cargando el código que yo voy a usar en mi próximo pedido. Recuerda que los cupones son válidos para una compra, pero siempre puedes entrar a la página y desbloquear más códigos, solamente te recomendaría que lo hagas cada 24 horas para evitar que la página detecte alguna actividad extraña, pero de resto podrás disfrutar mucho de descuentos de hasta 90% en Aliexpress. Espero que este video te haya gustado, no olvides darle like y suscribirte, chao.